Cuando usted le dijeron que los 40 eran los segundos 20, eso es mentira. No es cierto, porque usted cuando tenía 20 no le dolió la rodilla y a mí me duele hasta pasar un tiempo al carro. Eso ha sido terrible. Así que cuando yo me di cuenta 11 de enero de este año a las 4.45 que nació esta linda bebé y tenía 40, empecé a analizar ciertos aspectos que quiero compartir en esta rutina de humor. Vamos a hablar del bloque de la salud, de los cuarentones, porque el bloque de la salud es lo que primero cambia a los 40 años. Si usted es osado, mi querido amigo periodista está aquí sentado en el astro, o mi amiga necesito que revisen su bolso, que sean sinceros y empiecen a sacar, o mi brazo, los arcanos del corazón, el tim Gaviscon, el señor Gaviscon, sí, hay unos que sin un neprasón no pasa en el día, básicamente, que les da su dolorcito. Hay más osados que cargan inhalador, por ejemplo, hay otros que cargan oxímetro para saturarse, hay unos que les ha tocado agarrar con genses, están desaturados. El bloque de la salud es muy, muy importante y cargan pastillero. Como tengo 40 años, esto es una cosa muy importante. Primero quiero presentarles a Omar Darío, Omar Darío es mi DJ, él es de Santander, él siempre dice, ¿qué bonita, qué hago usted, mamita? Aquí es Omar Darío, ese show es musical y ese es nuestro teleprompter. Les presento el teleprompter, esto es para evitarse chicharrones en los teatros, cuando me dicen, oye, ¿tienes teleprompter? No, no tenemos, tranquilos, no pasa nada, y la letra es bastante grande porque después de los 40 ya tienes presbicia. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Captiva? Soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, un nuevo episodio, recuerda que nos puedes escuchar también a través de las plataformas de podcast de Tu Preferencia, y hoy me encuentro con una imitadora, locutora, comediante, que nos presenta una obra, tengo 40, Natalia Zanin, bienvenida a Zona Captiva, y Omar Darío, también bienvenido. Ay, Omar Darío, a todo el mundo le dice así. ¿Qué piensa su mamá de que todo el mundo le dice Omar Darío? Mi hijo, usted me decía, no me diga así, y mire, y ahora mire. Y mire, es el que me diga Natalia Zanin. Yo le digo a mi mamá, pero es que me dicen ahorita y me pagan, usted no me pagaba, le dije a mi mamá. O sea, así le digo yo a mi esposo cuando me dice, ¿por qué es tan chistosa con la gente de acá en la casa? No, le digo, ¿usted no me paga? Ah, mentira, Felipe, oye. Toca facturar también. Toca facturar hasta en la casa. Amor, gracias por invitarnos a Omar Darío y a mí en este show tan especial que queremos que todo Colombia lo vea. Y me encanta este tema, tengo un cuarenta, y yo cuando vi el ensayo, que acá tengo que decirlo, yo decía. ¿Tú te reías o eras de los que estabas ahí? Yo me reí, yo decía, fue puro. No, yo sabía qué pensaba. ¿Qué pasó? Yo ya como que ya estoy en los cuarenta. ¿Y tú cuántos tienes, Felipe? No, ni alcanza a los cuarenta. No, ay, pero ya se jodió, hay gente que se jode más joven. Ya se jodió. Sí, la verdad es que sí. ¿Es cierto, amor? Yo soy de remedios caseros. Usted es de remedios. Ay, papito, es el que cuando le da gripa pone cebolla en todos los rincones de la casa y entra uno al apartamento de Felipe y esa huele a cebolla. No, tampoco, tampoco. Pero es que la cebolla chupa. La cebolla chupa, ¿no? Para todos el sauco. El sauco. Amor, y hay que purgarse con agua de... No, sauco. Ahí se me olvidó. Te dar un curso de agua. Porque ya me empieza el Alzheimer también. A una cuarentona nunca le dé pie con remedios caseros. Porque no la calla. No la calla. Amor, el agua de rosas para desmaquillarse, el aceite de resino para que crezca la pestaña. No se eche aceite de resino, sino solo en los ojos de arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡El tercero! No, retira, no. Ahí tenés. Bueno, no es que yo tenga cuarenta, sino que pues lo que pasa es que... Pues tengo mi familia que trabaja de campo, entonces pues es donde más se ven los remedios caseros. Sí, es que lo cierto, Martario, que en el campo... Diga costumbres del campo, Martario, cuando usted era pequeño. Acostarse a las cinco, seis de la tarde. Claro. Sí, eso es normal. Súper temprano. A las cinco de la mañana, ordenar. Si usted se levanta tarde, ya perdió media mañana, no hizo nada. Ya se perdió el día. Y el desayuno, ya le quitan a uno. Oiga, los desayunos de campo. ¡Ay, amor! Esos son los mejores. Arepa. Sí. Caldo. En Santander, ¿no? Y si sobró, del día anterior, calentado. Eso es lo mejor. Porque nunca puede faltar. El calentado es muy top. Aquí en Bogotá dicen changua. Ah, a la leche con huevo. Y calmecita. Y calmecita. No, desayuno, amor, si comida en el campo siempre hay. Y ese Omar Darío, traga comida y nunca le hubieran dado. Tenemos hambre, ¿no? Ah, sí. ¿Qué es como empecita? Tenemos hambre en esta entrevista. Quiero que todo Colombia lo sepa. Es lindo porque le dieron a los periodistas comida, pero a nosotros no. Gracias, público. Gente linda. Bueno. ¿Qué vamos a encontrar en el show? Tengo cuarenta. Omar Darío, ¿por qué se ríe? Porque te... Creo que fue culpa de Marta. ¿A Marta tampoco les dio comida? No, no. Gracias a los periodistas por venir con hambre y sed. Gracias por quedarse. Entonces, sí está bueno el show, Omar. Sí está bueno porque se quedaron. Vean, tengo cuarenta es un show, Felipe, en el que se van a reír muchísimo, pero van a escuchar mucha música. Esas canciones que marcaron su vida, las bailadas, las fiestas de adolescentes, las canciones que escuchamos en las rumbas con nuestros papás. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora los chinos no saben bailar, Felipe. Omar Darío. No, para nada. No, la verdad no. Me me decía que me puedes meter en una academia, es que no sé bailar y voy a las fiestas y no levanta, güey. Bueno, esto no nos pasa a nosotros porque nosotros crecimos en las rumbas con nuestros papás. Se emborrachaban. Y bailando con el tío latino. Esa, y no venía el bienestar a quitarle los hijos por eso, no. Los papás chupaban, le ponían a uno tres sillas de plástico, a usted lo extendían ahí, lo arropaban con una chaqueta y si usted de pronto, ¡ay, tengo hambre! ¡Métale un trago! Le metieron y usted volvía y quedaba dormido. Era una época muy linda. Yo fui criada así, Omar Darío también, y estamos bien, no estamos traumados. No, y es que lo mejor de todo es que cuando uno decía, no quiero sopa, se la embutían. Ay, eso era lindo porque le decía, ¿tiene hambre? ¡Allá hay sopa! Esa es como el cuento de bebé, ¡ay, tengo hambre! Dice, ¡ay, tengo hambre! Y dice, ¿usted ve ese tarro de helado que hay allá de ron con pasas? ¡Ay, sí, mamá! Vaya que allá hay sopa. ¡Ay, ese chiste es divino! Y seguimos hablando de comida, y si no es uno, le dan dos tazas. Tenemos hambre, sí, tenemos hambre. ¿Y Felipe también? La verdad. ¿Cierto? Muy camponito. Tenemos que decir. Amor, perdóname, a mí solo me dijeron llegue. Sí. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, música. Música. Humor. Historias, se van a reír mucho, va a haber baile también de una cuarentona, porque las cuarentonas también cambian su estilo de baile. Sí. Yo era la que más bailaba en la discoteca en Villavicencio, yo me subía a la barra con ombliguera y jean descaderado, porque a nosotras las cuarentonas nos tocó la moda del descaderado. El descaderado era un pantalón pélvico que nosotras tratábamos de aparentar como las brasileras. De hecho, esta moda es de Brasil, que esas viejas todas rabonas usaban el descaderado, pues, en fin, yo ya anoté, pero bueno. Usábamos el descaderado y dice a una hora de cuarenta, nos dañaron el cuerpo, nos partieron en la cadera, eso ahora te hay que buscar pantalón de cintura. Eso también es de cuarentonas, el descaderado, el descaderado. ¿Usted usa el descaderado? Me preocupa. No, pero Omar. Omar tiene pierna y rabo de vieja, amor. Omar es divino. Tiene cuerpos ya de señora, sí. ¿Qué consejo les das a los cuarentones? Consejo para los cuarentones, Omar Darío, usted que casi no ha hablado, solo se ha reído. La verdad, consejo para los cuarentones, todavía no tengo cuarenta, pero disfruten la vida. Creo que... Antes de los cuarenta. Cuando lleguen a los cuarenta, no mentiras, sí. De verdad, disfruten mucho la vida, sonrían mucho y, por supuesto, tienen que ir sí o sí antes de cumplir cuarenta o si está cumpliendo los cuarenta, a este show que se llama Tengo Cuarenta, Natica. Y recuerden que siempre, siempre hay que sonreír a la vida. Bueno, ¿cuándo vamos a tener el show, Natal? Nuestro show de Tengo Cuarenta, Felipe, ustedes están invitadísimos, por supuesto, pero tienen que comprar boleta. Invitamos, pero deben comprar. Estamos en... ¿Y nos da comida? No, no, si no hay comida en la rueda, pero estamos menos en el show. Todo hay que decirlo, Crispetas venderán, no sé. Bueno, sábado 21 de septiembre, Omitar, estaremos en el Teatro Astor Plaza, uno de los teatros más importantes de este país, con mucha gente, creo que es el show más importante de nosotros, ¿sí o no, Martario? Dilo tuyo, dilo tuyo. Dilo tuyo. ¿Dilo tuyo? ¿Qué va a decir? Las entradas. Las entradas. Martica siempre dice, compre las últimas boletas, Felipe, porque se va a quedar sin ver el show, después no diga que no la advertí, y es en tuboleta.com, y en Atrápalo hay unas boléticas ahí, todavía queda el cucayo, el que es lo más rico. ¿El cucayo es lo más rico? Papi, ¿usted le echa lentejita o huevo frito con la yema mojada? Tenemos hambre. Sí, yo creo que sí, mejor dicho. Voy a ver si... Vamos a comer. Bueno, sí, voy a ver si Natalia me invita. No. Y con ustedes nos vemos en la próxima oportunidad. Se muere de hambre. Nada, amor, se montó en un avión fallando, bebé. Después de desculcar el bolso y darse cuenta de los problemas de la salud, empiezan los calambres, mis queridos amigos, mis queridos amigos, y no son los calambres llaneros. Que a algunos de cuarenta años ya les dejó de dar también, porque cada vez la deja de decir, sé que cuando se levantan y se desesperezan así. Es hermoso. Ese calambre que te da a la medianoche, cuando tú estás descansando cómodamente en tu cama y de pronto te da por hacer risqué. Uno está durmiendo con alguien generalmente al lado y uno no quiere despertar, ¿no? No le da pena con la pareja. Entonces uno empieza... Porque además el calambre pasa lento, ¿no? Empieza como por aquí, va bajando y después empieza por acá, ¿no? A pasar despacio. Ese que pasa por la mitad del pie, ese calambre es horrible. También están los calores. Los calores a las señoras después de los cuarenta años. Usted puede estar en el polo norte, bebé, pero usted se va a asar. Le va a dar calor por todo. Usted es de las que están en un aguacero, el berraco en Bogotá. El berraco. Y ustedes... ¡Ay, qué calor! ¡Ay, abran la ventana! ¡Ay, yo les doy que está caliente! O sea, usted tiene calores. Usted le provoca andar en esqueleto. Después de los cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, usted duerme embarazada. Pero no es por sexo. Es porque tiene calores. Bienvenidos sean los calores. También cuando tenemos cuarenta o más, empezamos a creer en los remedios caseros que nuestra mamá nos decía y nosotros le criticábamos. ¿Se acuerda de eso? Entonces, remedio casero, por ejemplo, si la niña tiene tos, coge una cebolla blanca, ¿no? Pélela, échele miel, déjela al sereno, que le pase una virgen en cruz. ¿Sí? Y al otro día se la da, pero tipo siete y media de la mañana. Si mamita se la da más temprano, no va a servir. Usted ya empieza a creer en que ese remedio le va a servir a usted para las manos. Usted dice, me alivie. Usted empieza a creer en el descuajo. Yo que soy criada de Villavicencio, meta por madre santandereana, papi, el descuajo es una realidad. Tú no puedes negar el descuajo. El descuajo es una tripa, bebé. ¿A ti te ha pasado, cierto? Tienes cara de descuajo. Descuajo es una tripa chueca, amor, ¿no? Una tripa chueca que se pone, se ponen flacos, así, los chinitos chupados, así, sin pestañas como yo, así. Y la mamá le dice a uno, está descojado. El niño está descojado, hay que llevarlo a un dedo mucho a quien no sobe. Usted cuando tiene más de cuarenta, usted empieza a creer en eso. En el niño hielado. El hielado es que la embarazada se fue al velorio del vecino y el hielo del muerto se le pegó. Ella llegó a su casa y le pegó el hielo al niño. Hielado. Y el niño le dice, el chino está hielado, se le va a morir. Porque la mamá de un ahora sí. Y usted ya empieza a creer. Y es tan atrevio usted que se vamos del pediatra porque ahora nosotros en la época pagamos pediatra. Ahora, díganmelo ustedes, ¿cuarentones cuándo lo llevaron al pediatra? Dámalos, uno existía y si existía era carísimo. Entonces uno así, hola, doctora, y llega con su niño. Está descojada, necesito que me la sobe. A la pediatra. Nunca le va a creer eso porque los médicos no creen en el descojo. Pero usted ya cree en las cosas caseras. A usted lo levantaron con emoción de escoba. A usted lo levantaron con aceite de vaca o de bacalao. ¿Se acuerda al niñito así con el pescado? Eso sabía genial. Y a usted le embutía dos cucharadas diarias, amor, y usted nunca se enfermaba. Le daban leche de vaca, no le daban lombrices. Ahora es deslactosada, descremada, desagüada, deslechada. Se intenta la boca a torrar, por el fin. Sigue una siguiente sección y es la vida social. La vida social de los cuarentones. Porque la vida social de los cuarentones también tiene que ver con fiestas de los 70. Nosotros estamos en una temporada que disfrutamos la carollí de ahora, pero también nos gusta la fiesta. Por ejemplo, esto. Estás feliz bailando Rafael Acarraza. Rafael Acarraza. Rafael Acarraza era súper vulgar. Ella usaba una truza roja. Tenía hombres que le daban látigo. A mí hace rato que me daban látigo. Rafael Acarraza fue descomulgada por la iglesia como Madonna. Y Rafael Acarraza cantaba caliente, caliente. O cantaba para hacer bien el amor hay que venir al sur. ¿Se acuerdan? Nosotros. Eso era, en los papás de nosotros era muy vulgado. Rafael Acarraza era demasiado sexy. Pero uno disfruta a Rafael Acarraza porque era de la época. También, por ejemplo, cuando usted tiene 40 y disfruta estas fiestas setenteras, usted hace parte de un grupo de WhatsApp. Y en ese grupo de WhatsApp, que ahora hay muchos grupos y nos da mamera, a muchos decimos otro grupo, no puede ser. Estamos en el grupo de los amigos y siempre hay una de 30 que se camufla entre las de 40. Ella no hace parte de ese grupo, pero ella aparenta sentir los mismos dolores que sentimos nosotras. Ella está ahí. Y entonces, uno le da gusto cuando se reencuentra en las fiestas. Uno le pone a la de 30. ¿Qué pasa con ti? Y la de 30 es feliz. ¡Ale, niña! ¡Uh! La de 30. Y es ahí cuando se deja ver en la rumba de unos atarillos, ¿sí? Pero también en ese grupo hay una que es viuda, que tiene 60. Sí, porque nuestro grupo es amplio. Entonces, en esa misma fiesta donde suena la cruza de Karolji suena... A por eso, arriba. La lluvia cruel, tu cabeza me va a dar. Y así que Vicky... Vicky lo fue todo en los 60, amor. El pobre gorrión, man. No sé si han escuchado la historia. Es un gorrión que llega a golpearle, creo que a una calandra. Y como que llega, le hace la vuelta, pero él no se va. Es la calandra quien se va. O sea, lo que no nos pasa a nosotros. Los manes sí se van, pero la calandra fue la que se largó y lo dejó en tu sábado. Escuchen el gorrión, es muy lindo. Mi mamá siempre llora con el gorrión. En los cuarentones hay algo que nos marcó, Omar Darío. Y es que el de nosotros sí era reggaeton. Nosotros sí vimos esa temporada que nos volvió la vida. Que nos hizo así. ¿Qué tal esto? Y nosotros fuimos los chiles, inventamos eso. Eso es de nosotros. Se lo quieren robar los chiles. Y nosotros fuimos los chiles.